hola de nuevo continuando con el tema que estábamos viendo en el vídeo anterior ya no voy a no voy a borrar lo que ya tengo sino que voy a seguir acá y vamos a aprender a el primero obtener el tamaño de un arreglo o sea cuántos elementos tienen un arreglo entonces y luego vamos a aprender a recorrer arreglos entonces vamos a hacer una prueba el tamaño de arreglo es la variable arreglo está la primera que hicimos que era entera la recuerdan que era de tamaño 5 bueno por programación se obtiene poniendo el nombre de la variable arreglos sin los corchetes porque es un objeto y se le pone punto len que es una propiedad que nos devuelve el tamaño del arreglo y ejecutamos vemos el tamaño del arreglo es 5 es el tamaño de la variable arreglo y vamos a imprimir el tamaño del otro arreglo este arreglo 2 el tamaño de arreglo 2 es arreglo 2 punto len y aquí está 7 que son los 7 elementos que le puse si hubiera puesto uno más por ejemplo el 95 que está ahí que lo acabo de poner dice que ahora el tamaño del arreglo es 8 entonces usted así obtiene el tamaño del arreglo el nombre de la variable del arreglo sin cochetes punto len miren que gracias al len podemos hacer una especie de truco obtener el valor del último elemento de un arreglo 2 es y entonces digo bueno voy a imprimir y lo voy a concatenar arreglo 2 y aquí donde va el número de ítem no voy a poner un número sino que voy a poner a la misma variable arreglo 2 punto len menos 1 siempre se le resta 1 porque se le resta 1 porque el len devuelve el tamaño si son 7 elementos va a devolver 7 pero se numeran de 0 a n menos 1 entonces si yo lo mando sin el menos 1 va a tirar error miren ahí dice que el valor del último elemento del arreglo 2 es 9 pero aquí dice que es uno no olviden algo yo lo reemplace acá hagamos la prueba por ejemplo le voy a poner 80 le dice que aquí le agregué uno más el valor del último elemento de arreglo 2 es 80 o sea que siempre me va a devolver el valor del último elemento y le agregué otro siempre lo va a devolver si yo hago esto ahora qué pasaría si no tiene el menos 1 miren excepción a ray index ahora vamos verdad o sea esta excepción usted la obtiene cuando usted quiere tener acceso a un elemento del arreglo que no existe no existe el elemento 9 ya que es un tamaño un arreglo de tamaño 9 porque le puse dos elementos más ahora mide 9 pero es n menos 1 o sea que si yo quiero el último elemento no es el número 9 es el número 9 menos 1 o sea el elemento 8 es el noveno elemento miren entonces por eso es muy importante este menos 1 cuando usted quiera tener acceso al último elemento de un arreglo de esta forma entonces que ustedes traten de comprenderlo verdad bien vamos a hacer ahora la rutina de recorrido de un arreglo si como recorro yo un arreglo sin tener que ir imprimiendo uno por uno bueno un par de vídeos atrás vimos las estructuras de repetición entonces aquí atando cabos una estructura de repetición nosotros por ejemplo la estructura de repetición por entonces vamos a hacerlo vamos a recorrer a arreglo que es la primer variable que hicimos acá arreglo ok vamos a ver entonces por para ahí el entero y partiendo desde cero los arreglos siempre se parte de cero y mientras y sea menor no menor o igual menor a arreglo punto length miren que es gracias al length que me dé el tamaño y como no le pongo menor o igual no necesito el menos 1 estamos de acuerdo no le pongo el menos 1 aquí como ya porque el menor no incluye al propio length sino al valor que está antes si recuerdan los operadores relacionales si recuerdan los operadores relacionales el menor no incluye al propio número entonces aquí recorro desde cero hasta n menos 1 gracias al que sólo es menor si usted le pone menor o igual le va a dar error entonces veamos vamos a ponerle aquí índice la posición en y aquí estoy concatenando valor y arreglo en la posición y miren ya que estoy poniendo el índice y qué valor tiene adentro del arreglo ejecutamos miren cada uno de los valores que hay almacenado en el arreglo se van a imprimir ahí me voy a ir para arriba este era el arreglo que estamos imprimiendo no me van a decir ingeniero pero ahí por ejemplo el arreglo de este elemento no cuadra porque ya dice 90 y aquí dice 24 recuerde que más abajo lo cambiamos lo recuerdan bueno entonces ahí es donde está ocurriendo ese cambio de ese elemento ¿verdad? o sea que él me está imprimiendo cómo está el arreglo allá abajo cómo está ya en aquella parte ya del programa donde ya le ocurrieron todos los cambios estamos de acuerdo entonces imprime el arreglo lo recorre y lo estoy imprimiendo hasta este momento cómo está de recorrer arreglo e imprimirlo ahora vamos a recorrer arreglo 2 voy a copiar este código y lo voy a pegar y lo voy a reemplazar arreglo por arreglo 2 ¿sí? ¿sí? aquí y acá ejecutamos entonces vemos bueno voy a imprimir una línea divisora para que no se vea feo hoy sí miren los valores del arreglo 2 hasta este momento veamos el 11 ahí está el 45 el 22 el 84 el 37 el 120 el 1 que lo reemplacé por un 9 más abajo no sé si lo recuerdan este 9 este 9 lo reemplacé ahí abajo si se los olvidó fue aquí miren donde reemplacé el sexto elemento por un 9 ya no es 1 el 80 y el 5 entonces aquí está mi arreglo 2 impreso usted también puede recorrer un arreglo y manipularlo ¿verdad? recorrer un arreglo y manipularlo o sea por ejemplo podría decir que imprimir el recorrer el arreglo y y multiplicar todos sus valores por 10 vamos a hacer la prueba recorrer todo el arreglo 1 y multiplicar cada uno bueno y bueno y multiplicar cada uno de sus elementos por 10 y reemplazarlos ok entonces para ir desde 0 mientras y sea menor a la longitud del arreglo de 1 en 1 entonces digo yo bueno para arreglo en la posición y va a ser igual al propio el valor de arreglo en la posición y multiplicado por 10 y se reemplazo ejecuto y no pasa nada todavía porque tengo que volver a imprimir el arreglo ese arreglo entonces voy a hacer aquí otra vez el recorrido o lo puede ir imprimiendo aquí en el momento y no hacer doble código les parece entonces solo que esta vez no lo voy a imprimir tan bonito lo voy a imprimir de un solo aquí así en la posición y justo y que ven ahora que cada uno de los elementos que ya tenía el arreglo si lo multiplique por 10 y al mismo tiempo lo imprimí entonces ahora el arreglo tiene nuevos valores el 23,230 el 67,670 y así sucesivamente los multiplique cada uno por 10 ahora ya no son estos valores sino que son estos porque aquí ocurrió el reemplazo miren estamos de acuerdo así recorremos un arreglo y lo manipulamos recorrer un arreglo y analizar su información ¿qué pasaría por ejemplo si yo quisiera recorrer digamos este arreglo 2 y que me le ponga un asterisco a los que son pares y un signo de dólar los que son impares recorrer arreglo 2 e imprimir un dólar a los números pares y un asterisco a los números impares bueno no sé si me contradije a lo que dije hace un rato pero así lo quiero ahora le voy a poner e imprimir a la derecha del número ¿sí? recorrer el arreglo 2 e imprimir cada número y a la derecha del número colocar un dólar a los números pares y un asterisco a los números impares si queda más explicado ok vamos a hacerlo así para ir desde cero mientras y sea menor a arreglo 2.length de uno en uno y aquí hago el análisis ¿sí? ok primero lo voy a imprimir primero lo voy a imprimir porque me dice que imprima cada número imprimir cada número entonces digo yo bueno solo que no voy a hacer un nuevo renglón porque le tengo que poner un dólar o un asterisco a la derecha voy a imprimir arreglo 2 el elemento i de momento aquí los estoy imprimiendo pero no estoy haciendo nuevas líneas ¿sí? ya vamos a hacer la nueva línea miren que están todos amontonados pero primero analicemos cada ítem cuál es par y cuál es impar para ponerle el respectivo de un quito ahí entonces perdón si el arreglo 2 en la posición i ¿verdad? al dividirlo entre 2 no tiene recibo es porque era par entonces es un print normal todavía no bueno para hacer el print name para hacer ya la nueva línea ¿verdad? usted decide cómo lo hace entonces aquí le pongo que si es par lleva el dólar de lo contrario es impar lleva el asterisco entonces par impar y ahí está probémoslo voy a poner antes de eso una línea así de guiones para separar porque se vea no se vea amontonada este es el arreglo 2 miren el 11 el 45 son impares y el 22 es par entonces llevo un dólar si es par y llevo un asterisco si es impar no alteré el valor del arreglo simplemente imprimí el valor que ya tiene y le anexé aquí un simbolito pero el valor de este de cada elemento sigue siendo por ejemplo 11 45 38 84 y así sencillamente el valor del arreglo no cambió solamente que al imprimirlo yo le imprimí un adornito dependiendo si era par o impar así analizamos información y ya para terminar este video por ejemplo qué pasaría si yo quiero sumar todos los elementos de un arreglo y mostrarlo o mejor aún sacar el promedio obtener entonces la suma y el promedio de todos los elementos de un arreglo de números sí vamos a agarrar este arreglo dos siempre entonces voy a hacer lo siguiente voy a declarar mis variables de trabajo ¿verdad? variables de trabajo suma y promedio y como van a ser variables acumulador ¿qué necesito hacer? necesito inicializarla dice que suma y está declarada así ya había usado de ver hasta acá arriba ¿verdad? entonces le voy a declarar otra nueva sumatoria inicia en cero y el promedio también voy a iniciarlo en cero ok recorrer el arreglo y sumar todos sus elementos ok entonces para ir desde cero mientras y sea menor arreglo sumatoria sumatoria es igual a sumatoria más el elemento sub i del arreglo 2 o sea el iésimo elemento es otro término también el elemento en la posición i o el iésimo elemento me van a oír decirlo mucho ahí ya saqué la suma una vez que termina de recorrer inscribimos la suma de los elementos de arreglo 2 es sumatoria aquí está 423 es la suma de todos estos y ahora el promedio sí ahora saquemos el promedio este va a estar interesante lo voy a calcular aparte para que no se enreden el promedio de la sumatoria entre la cantidad de elementos de la arreglo y aquí no se le resta uno porque se ocupa la cantidad exacta no o sea cuántos elementos tiene el promedio va a ser así bueno el promedio de los elementos de arreglo 2 es promedio vamos voy a mover esto aquí para que no estorben y aquí está es 47 porque 423 entre 9 que son 9 elementos si no me equivoco es 47 ¿verdad? así es como trabajamos arreglos los recorremos y al recorrerlos podemos hacer análisis esta es una de las prácticas más utilizadas en el mundo de la programación en todos los lenguajes así que les recomiendo que traten de dominarla nos vemos en el próximo video para seguir trabajando con arreglos con arreglos